¿Por qué el PRI tomó el asunto de los espectaculares que le han salido y de los que han pasado las elecciones? ¿Cómo ven? Bueno, pues son revanchas políticas, la verdad es que el PRI se nota directamente desesperado porque en Puebla prácticamente nos borramos, nos borramos del mapa político, lo saben, pretendieron con esto tratar de distraer la atención de la queja que se presentó, no solamente del PAN, de la sociedad entera por los excesos en los gastos de Manuel Velasco y de Manuel Velasco. Entonces es un poco como una reacción ante una indignación que se dio por ese gasto excesivo y también porque el PRI se da cuenta que aquí su peso político en el Estado, en el Congreso local, en fin, pues ya quedó muy en débil y por eso es que tratan de revivir este tipo de explotaciones.